Me voy a nivel nacional, empiezo con el análisis con José Antonio Crespo, el doctor José Antonio Crespo, rumbo a lo que sigue del gobierno, los 100 días, lo bueno y lo malo, el discurso ayer de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por dónde empezamos, doctor? Buenos días. Buenos días, pues por donde se quiera, porque son muchas cosas, evidentemente. Primero, a ver, lo bueno, porque ayer hicimos una mesa de debate interesante con partidos, y ya después lo malo o el discurso. ¿Lo bueno de estos 100 días o lo que se perfila, doctor? ¿Qué pudiéramos decir? Bueno, yo diría que lo bueno de este 100 días ha habido nombramientos importantes, nombramientos con buena gente en diferentes lugares del gobierno. Yo creo que los propósitos de llevar a cabo un cambio importante en el país son buenos, los propósitos de los programas, los propósitos de crecer la economía, los propósitos de acabar la corrupción, lo del huechicoleo como propósito es muy bueno, lo de la Guardia Nacional en principio puede ser una buena idea, no sabemos cómo va a resultar, pero la combinación que surgió entre los diferentes partidos creo que puede ser algo positivo para el país con la modalidad de no una militarización completa. Entonces, en principio yo creo que hay algunas cosas positivas, con buena orientación, digamos, en términos de los propósitos. ¿Lo malo, doctor? ¿Qué no le ha gustado de estos 100 años? ¿Lo malo? Bueno, en lo malo yo creo que, en lo económico, lo que yo veo como problemático básicamente ha sido la desconfianza que se ha generado entre los capitales, entre los mercados, la cuestión financiera. Perdón, es que estoy oyendo eco. ¿Está oyendo ecos? A ver, para arreglarlo. Tenemos una transmisión fuera, estamos desde Lincoln, Hermosillo, acá con los clientes, por eso nota la diferencia. Estamos en la transmisión especial. Ahora sí ya, adelante, doctor. Me decía. Bueno, sí. Entonces, la cuestión de los mensajes económicos no creo que son positivos porque hemos visto indicadores en el sentido de que, pues, están las calificadoras advirtiendo que las cosas no van bien. Creo que ha salido capital desde lo del aeropuerto. Entonces, ha perdido la confianza que había, regular o buena, que había para la economía mexicana. Ahora se ha ido perdiendo en algunos casos y a ver qué tanto se puede recuperar o no, porque los indicadores en ese sentido no son positivos. No son un desastre ahorita. No estamos en una situación desastrosa en la economía, pero parece que ha bajado la inversión. Y en esa medida, precisamente por eso, los cálculos de crecimiento también han bajado. Empezaron los pronósticos en 2.5. Ahora van en menos de 2, en el mejor de los casos. Todo eso creo que tiene mucho que ver con el aeropuerto, con la decisión del aeropuerto y también la forma en que tomó esa decisión. Porque tan desconfianza generó la decisión misma de quitar el aeropuerto por todo lo que significaba el aeropuerto, por toda la proyección de lo que iba a generar en términos de la economía mexicana, como la forma que lo decidió. Es decir, hacer consultas de 1% en solamente algunas casillas en territorio sesgado en favor de Morena, sin vigilancia de ningún tipo, fuera del marco legal, para decisiones tan importantes, pues el mensaje que mandó es este señor no es serio. Este presidente no es serio. Y lo volvió a hacer de su vez con el Tren Maya y luego la consulta a la Madre Tierra. Pues obviamente los capitales que buscan la rentabilidad, los inversionistas dicen, pues este señor no es serio. Si así toma las decisiones, pues mejor vamos a otro país. Me imagino que muchos habrán o estarán decidiendo sobre si es confiable este país para seguir invirtiendo aquí. Pero los indicadores van en el sentido de que se ha perdido inversión. Entonces eso es lo que veo yo más problemático en términos económicos. Todos esos indicadores que están advirtiendo. Lo de Pemex también, que se han dicho, oye, no nos convence tu plan de rescate de Pemex. Lo de la refinería Dos Bocas no es una buena idea desde el punto de vista de los expertos y de los calificadores. Por distintas razones, porque ya lo ven como fuera de tiempo, porque ya lo ven que el problema del petróleo ya está evolucionando hacia otra parte, que las inversiones son muchísimas si la rentabilidad baja. Lo mismo el Tren Maya, que se empiece a hacer sin los estudios profesionales, los estudios ecológicos y rentabilidad. Entonces como que el mensaje es, este presidente toma decisiones muy a la ligera. Las toma sin seriedad. A ver qué sucede más adelante, pero por lo pronto los indicadores son de que el crecimiento va a ser más abajo. Y eso es natural, porque el crecimiento depende de las inversiones y si quieres crecer al doble, porque pasar del 2% promedio al 4% promedio, tiene que haber el doble de inversiones. Y si tú haces cosas que espantan a las inversiones, que no les dan confianza, pues en lugar de más inversiones va a haber menos inversiones. Y en esa medida, menos crecimiento económico y en esa medida, menos empleos. Entonces, esa es la parte que a mí más me preocupa en términos económicos. ¿Y en términos políticos o qué más se puede agregar? Sí. Por ejemplo, doctor. Sí, sí. En términos políticos, la preocupación de varios analistas es que vemos una tendencia a centralizar el poder político en mayor medida, más allá de lo que ya el resultado de las urnas le dio de poder al presidente, que no digo que sea algo ilegal, porque sí están establecidas las leyes electorales de México y tiene el control de la mayoría absoluta en la Cámara, en el Congreso. Y luego también las nuevas adquisiciones que ha hecho ya le dieron mayoría calificada. Entonces, lo que se ha hablado mucho de los contrapesos, los contrapesos institucionales, desde luego, no porque sean insuficientes, que sí los son, se tienen que reforzar, se tienen que mejorar, se tienen que apuntalar, sino que además veo una especie de embate, primero discursivo, y después puede proceder a ciertas acciones para ir quitando esos contrapesos institucionales. Entonces, por un lado, vemos que nombra para instituciones diferentes, en donde tendría que haber autonomía respecto del poder ejecutivo, o cierta autonomía respecto de la presidencia, nombra a pura gente cercana de él. Y eso tampoco es sorpresivo, porque desde antes lo venía anunciando, cada vez que le preguntaban a quién nombraría como fiscal anticorrupción, como fiscal general, mencionaba pura gente cercana a él. Entonces, lejos de fortalecerse la autonomía, que es propia de las democracias modernas, se está eliminando. Y eso implica concentrar el poder en manos del ejecutivo. Y eso implica que esas personas, aunque sean probas, moralmente, aunque sean rectas, aunque tengan capacidad profesional y experiencia profesional, difícilmente las veremos tomando decisiones que contradigan, digamos, al ejecutivo, que vayan en sentido contrario a lo que el ejecutivo dispone. Entonces, eso, más que dar pasos para adelante, son pasos para atrás en términos de autonomía y de contrapesos institucionales. ¿Qué serían los riesgos que se abierten entonces, doctor, con lo que dijo ayer en el discurso? Porque reconoció lo de la seguridad, dijo que la seguridad no se ha logrado contener el delito que se está atacando, pero no se ha logrado contener. En el discurso ayer, ¿qué rescataría antes de irme a los riesgos, por ejemplo, entonces? Sí, bueno, lo de la seguridad, sí lo reconoció que las cosas no han ido bien. Efectivamente, los indicadores que tenemos oficiales dicen que ha crecido incluso la violencia en los últimos meses. Bueno, pues qué bueno que lo reconoce, no qué bueno que así suceda, por supuesto. Ahora, yo no se lo puedo atribuir tan pronto a él, si estamos a tres meses apenas. De hecho, en muchos de los temas más, no se le puede atribuir que él y sus decisiones tengan el impacto. En algunas cosas sí, como el económico, porque yo creo que todos los indicadores negativos económicos no se hubieran dado sin el aeropuerto y las otras decisiones que ha venido tomando. Pero en materia de seguridad, realmente recibe una situación muy problemática de 12 años de violencia. no se le puede ahora atribuir que no se haya mejorado la situación a solo tres meses. Pero sí sería bueno definir cuánto tiempo se le va a dar antes de que ya se le pueda atribuir a él la responsabilidad. porque no se vale que los seis años diga es que me dejaron una situación muy complicada y por lo tanto pues entonces yo ya no pude hacer nada al respecto, pero la culpa es de los gobiernos anteriores. Yo creo que pues a lo mejor un año, tres meses es muy poco, pero un año, año y medio sí tendría que decir bueno, ahora sí, a partir de ahora vamos a empezar a evaluar tu estrategia. Si en lugar de reducirse la violencia se incrementa o se mantiene igual, pues querrá decir que tu estrategia no funcionó. Ojalá que sí funcione, por supuesto, pero sí creo que ahorita no se le puede atribuir todavía los resultados de la inseguridad a su estrategia. La estrategia apenas se está diseñando, apenas se está echando a andar. Entonces, dentro de un año, año y medio, entonces sí se podrá decir si la estrategia va funcionando la estrategia de López Obrador o no, pero no por ahora, en ese sentido, pero qué bueno que reconozca que las cifras no van bien por lo pronto, no es su responsabilidad directa, pero qué bueno que reconozca que las cifras no van bien porque eso es lo que se está detectando a través de todos los indicadores. Pero en otras cifras, por ejemplo, sí sería bueno que nos dijera exactamente de dónde salieron, cómo salieron, por ejemplo, lo de los empleos, porque varios pues varios recuentos que se han hecho dicen que se han perdido empleos entre 200 y 400 mil empleos. ¿Por qué? Pues por la purga que está haciendo en diferentes áreas del gobierno federal, distintas instituciones, pues a lo mejor lo de las huelgas que ha habido con la CENTE hizo que se perdiera mucho dinero, en fin, creo que se están registrando de 200 a 400 mil empleos, que es mucho. Bueno, lo que se perdió en el aeropuerto de Texcoco, que eran cerca de 45 mil empleos y se perdieron ya y esos ya no se van a recuperar pronto, digamos, ni de manera inmediata. ¿Por qué? Porque él dijo ayer que se habían creado 200 mil nuevos empleos. Entonces, tendría que haber un saldo positivo, quiere decir que si se perdieron 200 mil, tendrían que haberse generado 400 mil nuevos para que entonces el saldo positivo fuera 200 mil. Y la pregunta sería ¿cuáles son esos empleos? ¿De dónde salieron? Tendría que darse esa información porque yo no había oído que ningún indicador por ahí dijera ya se crearon nuevos empleos al grado en el cual hay un saldo positivo. Entonces, sería bueno tener esa información, precisarla, para decir entonces ah, pues mira qué bueno que pese a los empleos que se han perdido, que parece que son muchos, ya se generaron nuevos empleos de tal magnitud que tenemos 200 mil nuevos como saldo. Eso creo que ahí había que precisar. Por último, doctor, los riesgos que ve usted a ver, o porque ¿100 días son suficientes para perfilar lo que viene? No, no completamente, es muy poco tiempo. Pero de todas maneras, sí, hay indicadores por ahí, hay focos rojos, digamos, ¿no? Por ejemplo, las calificadoras precisamente lo que han hecho es señalar focos rojos, es señalar advertencias desde su perspectiva las cosas no se están llevando bien por lo que ya hemos dicho, Por el aeropuerto, por la fuga de capitales, por las señales de cómo se toman las decisiones, por los programas que ha planteado en términos de los nuevos proyectos para Pemex, la refinería, el Tren Maya, no están bien calificados desde la perspectiva de esas calificadoras. No se trata solamente de decir cómo ha reaccionado el gobierno. La propia reacción del gobierno a las calificadoras no creo que sea un buen mensaje para los inversionistas y los capitales porque en lugar de decir a ver, vamos a ver qué se corrige, vamos a ver por dónde está fallando, dicen, es que las calificadoras realmente responden a intereses privilegiados y oscuros. Bueno, eso mismo, más allá de que no sirve de nada porque las calificadoras siguen haciendo lo que ellos saben hacer, que por qué no han dicho nada contra la corrupción, no dijeron nada contra la corrupción, porque a eso no se dedican las calificadoras. Entonces ese tipo de respuestas el mensaje que mandan es no está entendiendo de qué se trata esto, no entiende la dinámica de los mercados financieros internacionales y eso más que generar confianza vuelve a generar desconfianza, es decir, pues ni siquiera le entiende de cómo van estas cuestiones de los mercados y de las inversiones por lo que dicen, por cómo responden, pues más que recuperar confianza creo que eso genera más desconfianza. Yo veo riesgos económicos por lo que muchos de los especialistas dicen, esas advertencias si no se atienden sí se van a traducir en una descalificación mayor, sí se van a traducir en retirar, digamos, la calificación de inversión, ¿no? Y eso sí puede generar fuga de capitales, suspensión de inversiones, etcétera. Entonces ahí sí hay riesgos económicos de acuerdo a lo que están viendo muchos especialistas, si no se corrigen las cosas, si no se mandan mensajes adecuados. Hasta ahorita no es un desastre la economía, hasta ahorita se mantiene bastante bien, pero a futuro si no se toman en cuenta bien estas advertencias, si no se reacciona de manera adecuada, entonces sí puede generarse problemas más fuertes. Ojalá no ocurra también, pero esos son los riesgos que están advirtiendo muchas instituciones, los bancos, los especialistas en cuestiones financieras. Está viendo que la confianza se está mermando y eso es muy peligroso, obviamente. Muy bien, pues estaremos en contacto con el doctor, como siempre, para seguir analizando. Por lo pronto, esto es una perspectiva interesante de los 100 días de gobierno, lo que dijo ayer. Gracias, doctor Crespo. Claro que sí, hasta luego, adiós. Buenos días. Buenos días.